hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy es un videito largo así que ve por tu cafecito tu refresco y acompáñame por favor hasta el final es de productos terminados de este parte de febrero y de marzo así que termine bastantes productitos ven sobrepasó lo que es la bolsita donde siempre los guardo incluso acá tengo todavía dos empaques de champús porque ya no caben estuve terminando este champú de que de herbal esencia de aroma lavanda con aceite de almendras es antifreeze la verdad me gusta bastante este producto porque mi cabello tiende a esponjarse y este producto la verdad me ayuda muchísimo a controlar eso así que yo te lo recomiendo si tienes el cabellito esponjoso y quieres un champú que te controle si no tienes tu cabello tinturado o procesado con alguna de algún este que sea laseado chinos y demás se va a quedar súper bien pero si tienes tu cabello procesado como yo pues te recomiendo que compres también el acondicionador porque si lo si tienes el cabello procesado siento que si lo deja un poquito como durito pero si tienes tu cabello normal te queda muy bien porque mi hija lo usa también y a ella le queda súper bien su cabellito pero pues ella no tiene ningún proceso en el cabello estuve terminando también este head and shoulders estos pues los usamos como champús preventivos no no como un champú que te va a solucionar la caspa sino como preventivo estuve también usando un tinte de la línea suavicense este es de la tiendita 3b cuesta 25 pesitos y pues la verdad sale bastante bueno este este producto me estuve terminando un quitapeluzas de esos que son como banditas de de barajitas que te lo tiene pegamento te lo pasas y pues listo la verdad súper recomendado para quienes tenemos mascotas estoy segura que es uno de nuestros favoritos estuvimos terminando también un perfumito este es en el aroma de de Eilis de Emily Eilis este es de Freiche este de Freiche y pues en este digo estuvimos porque mi hijo y yo lo estuvimos usando próximamente voy a ir a Freiche y voy a pues a rellenarlo pero ya con otro aroma estoy terminando también este desodorante de aroma kiwi de Cermat la verdad super buen producto no mancha tu ropa el aroma dura por horas, tu alzas tu brazo y sale el aroma del desodorante buenísimo esta cremita de todo día todavía queda un poquito pero no se, se echó a perder la formula, huele así como raro me la aplique y no me salieron ronchitas ni nada de eso pero el aroma cambió como que no muy agradable y pues la verdad ya prefiero mejor tirar ese restito pero mientras no había cambiado el aroma, era una crema bastante buena, bastante hidratante esta es la de nuez pecan y cacao muy buena crema para pieles secas principalmente también estoy terminando esta cremita de tucumbo igual de natura para piel reseca está super genial todavía me queda acá un poquito este todavía se lo voy a sacar pero pues ya no tiene caso ahorita guardar este envase pues más tiempo se los comparto ahorita y ya voy a usar lo que quede y ya a la basura estuve terminando una muestrita del perfumito vela de essica y me estuve dando cuenta que no tenemos reseñita del canal de esta fragancia así que esperen próximamente la reseñita me estuve terminando un delineador pegamento para pestañas postizas la verdad super práctico esto lo estuve comprando en mi tiendita donde venden los productitos de 10 pesitos así que la verdad si estuvo super bien ese productito es de la marca mi7 este productito todavía tiene acetona es una esponja caquita de esmalte pero ya no me gustó mucho que ya se había hecho un relajo vean ahí como se ve entonces preferí pues ya mejor ya tirarlo y pues comprar otro nuevo es de la marca Equate y hay reseñita en el canal por si tú gustas saber como me fue con ese productito estuve terminando también este este tinte de la marca Nutris el óleos super producto no te irrita el cuero cabelludo no tiene un aroma fuerte dura bastante en el cabello ahora si hasta que te salgan pues las raíces estuve terminando también esta cremita den idea super producto para las manitas bueno en si para todo el cuerpo pero yo lo usaba para las manos también estuve terminando esta muestrita de óleo de Terramar un super producto la verdad todavía tengo un poquito de de mi aceite así que yo creo voy a comprarlo próximamente de nuevo una vez que se me termine ese porque todavía tengo varios este óleos para el cabello estuvimos terminando esta fragancia Blue Water Lily un floral fresco acuoso delicioso delicioso y con una duración hermosa super duración esta fragancia me la aplicaba yo al salir a la escuela a dejar a mi niña a la escuela y al mediodía todavía lo lograba yo sentir entre cuatro o cinco horas la verdad super buenas este productito es de retinol vean ahí está nuevecito porque que creen que pasó lo tenía yo guardado como otros productos de skin care que tengo ahí hasta quiero hacerles un videito para que vean es una colección de productos de skin care de cremas de serum de bueno se me caducó el productito y la verdad el retinol pues si es algo que si es algo de por si al usarlo debe uno de tener muchos cuidados y pues ya caducado definitivamente pues no me arriesgaría yo a usarlo lástima lástima de verdad porque ni siquiera pude ni probarlo bien estuve terminando también una bolsita de torundas estas las ocupaba yo para de la marca para retirarme el esmalte de hecho acá ya lo que sigue es un kit esmalte de la marca Nubel super producto te lo recomiendo retira muy bien el esmalte de todo tipo solo si el que es este de glitter lo tienes que poner ahí y dejar un rato para que se ablande el glitter porque de veras como se adhieren esos esmaltes a la uña que bueno estuve terminando también un desodorante de la línea rexona con aroma toronco y verbena es una delicia de verdad si te gustan los aromas frescos cítricos 100% recomendable estoy viendo que acá tengo un cargador que se colo voy a pasar ya se me llenó acá este cachito de productos estuve también terminando un jaboncito de aguas de lirio vean ahí que bonita presentación del jaboncito es jabón en barra estos me encantan no resecan la piel para nada estoy terminando este gel de limpieza facial de abón tenía unos unos granulitos es un exfoliante suave la verdad ya tengo ahora si que el repuesto muy muy buen producto de abón estuve terminando también esta cremita de la marca o sean se me perdió el taponcito huele riquísimo un aroma fresco delicioso por lo pronto ahorita no pienso comprar lo que son cremas porque tengo todavía bastantes cremitas ahora si que me espera cremas ahorita yo creo que no van a ver ahorita que yo compre pues en estos dos este era un champú que le quité la etiquetita para usar el envase pero pues les comparto acá en productos terminados estos son de organics de azulina biotín y colágeno huelen delicioso igual es para controlar tu cabello esponjadito te lo deja así lacio sin frizz son productos que la verdad valen bastante la pena y más que nada que huelen delicioso delicioso estoy terminando también unas toallitas desmaquillantes de ahorrera me gustan estas toallitas porque están súper económicas están alrededor de los 16 17 pesos y traen 30 toallitas acá tengo otro desodorante igual de verbena y toronja otro desodorante de rexona este es de caballero es un aroma herbal fresco este se lo tuvo terminando mi hijo acá acá está otro de fraiche este es con el aroma de burberry hair este se lo terminó mi niña porque le encanta ese perfumito este si lo voy a rellenar con el mismo aroma más que nada es porque a ella le gusta bastante y pues se lo voy a rellenar pues para ella acá tengo otro paquetito de toallitas desmaquillantes unas almohadillas de quake estas también las ocupo para desmaquillarme pero cuando uso este ahora si que el desmaquillante bifásico terminé también una agüita de rosas de la línea más bien de la marca haloma súper recomendable te refresca tu cutis lo puedes usar pues como tónico facial también lo puedes usar pues para refrescarte durante el día la verdad está bastante rico el aroma estuve terminando una cremita de peinar de la marca aquanet esto es para cabello liso igual tienes cabello esponjocito te lo súper recomiendo de veras te lo recomiendo y son productos que no son caros creo que me costó 30 pesos tengo acá unos perfumitos este es el nitro ultimate este se lo terminó mi hijo me estuve terminando esta tendencia de perfumes europeos en el aroma de sick ribbon yo creo pronto voy a ir pues a rellenarlo pero realmente no sé si de ese mismo aroma o de otro les comparto este perfumito que todavía me queda acá un poquito pero pues ya este ya lo dejo ya en perfumes terminados este es el esencia el exclusivo de natura pero su versión pequeñita de 25 ml me estuve terminando una cremita perfumada de tarrito del aroma charisma estas son de abón estas cremitas más que hidratantes son perfumadas realmente hidratación que digas este siento yo que pues no nada más es como para completar tu perfumito estuve terminando también un perfumito que compré en la tendita precisamente de los 10 pesos y pues me gusta porque vean lo puedes rellenar es de vidrio esto de otro perfumito principalmente de bodis siento que son los como se pueden destapar y más práctico va a ser ahí un poquito y cargarlo en tu bolsito se me hizo muy bien 10 pesitos el perfume este si tenía buenas duraciones a pesar de que eran de 10 pesitos pero amé los envases más que nada porque lo puedo reutilizar mi esposo se estuvo terminando por fin su atracción y hay reseñita en el canal por si tú gustas ver de la trilogía de estos perfumitos estuve terminando este aceitito de morocó de la marca organis te deja tu cabello super suavecito con un aroma bien delicioso de veras super recomendado y dura a pesar de que sé que son productitos pues la verdad si están caritos porque está arriba de 200 pero con una gotita dos gotitas que te pongas en tu manita tu cabello semi húmedo y de veras que te deja el cabello suavecito realmente dura muchísimo tiempo no sé qué será me duró como unos seis meses estuve pues terminando desechando este perfilador porque se me partió se me cayó y se hizo cachito ahora sí que se murió ahí y también esta muestrita del red flower de ese canada delicioso de verdad delicioso pero pues ya estuve estoy aplicándome en terminar las muestritas los perfumes pequeñitos para que pues ya este tenga espacio para seguir comprando porque ya tengo la colección pero bueno pues eso sería así que todo por mis perfumitos mis perfumitos mis productos terminados déjame en los comentarios si tú has probado alguno de estos productitos si te gustaron o no te gustaron si los recomendas o no recuerden que pues mi experiencia no tiene que ser exactamente pues tu experiencia porque pues somos diferentes organismos y nuestro cuerpo reacciona de diferentes formas pues a los productos eso sería todo por hoy gracias y nos vemos en la próxima bye bye Gracias.